claudia espina la actriz de la obra migrado es un peligro bienvenida claudia gracias por la invitación chicas yo soy muy fan del programa veo hace mucho no se ve chicas tan jóvenes están con tanta química tan frescas y espontáneas cuando ahora tengo no se puede sinmarcar el programa ahora parece que retrocede entonces miro de repente te tiran todo música cine todo y bueno es lo que me gusta mucho entonces gracias por la invitación también hay que gusto claudia tenerte y sobre todo hablar de esta obra que en serio promete morirnos de risa porque estás con unas grosas de la comedia bueno vos también sos una grosa del stand up y del mundo de las tablas contanos ya que tienen preparado para esta obra migrado es un peligro bueno mira un peligro es una una obra que está volviendo después del 2018 19 pero nunca sé exactamente cuándo porque yo no estaba cuando eso entonces no me importa yo ya había ido pero me fui como público y la verdad es que fue una de las de las obras que yo recuerdo haberme reído de principio a fin cuando eso o sea no es que cuando eso sino que lo habían escrito maco cacabelos y diana frutos que son las autoras del libreto también y lo más loco de esto es que son todas mamis si son todas mamis de un colegio súper chuchi para gente con plata que tiene problemas de gente chuchi y gente con plata entonces una reunión que llama una profe pues la profe está harta de ciertos temas entonces les llama por grupo para hablar con ellas de algunas cositas ver el tema nomás es que ellas no saben en qué están catalogadas que es mamis problemáticas y conflictivas entonces tener las mamás nuevas que hay que darle otro tipo de indicación las mamás que se llobra la que se meten en las cosas del stand deportista y estas son las problemáticas entonces el tema el conflicto sucede cuando en la reunión nos enteramos que ese esa es nuestra denominación entonces ahí explota todo ahora en el 2019 como te digo yo ya habían hecho y lo que lo que varía es que en la pandemia 2020 a mí se me ocurre yo trabajaba en un medio digital verdad en un cross media entonces yo le digo a estas chicas porque son mis amigas también que era el momento exacto para pasarlo a serie web porque todas las reuniones de ese momento eran a través de zoom no sé si se acuerdan google meet y zoom se vetejaba cumpleaños por google me a mí me contrataron yo soy estandapera yo hice tres despedidas de soltera por expor zoom y se cumpleaños entonces yo le digo vamos a volver verdad porque es perfecto la profe nos cita a las problemáticas bueno me dicen genial pero si vos participas y yo le digo bueno yo voy a guionar con te voy a dirigir no vos participa también y me meten un personaje que se llama yesenia escobar escobar y es la que literalmente literalmente el hombre ya no me lo hicieron una idea si ya rompelo el molde porque ella pues ella es la cantinera del colegio y tiene su hija becada en un colegio en un colegio chuchi entonces se genera un quilombo porque viene esta señora que no sea chica que tiene su hija también y que su hija para ella igual de importante que cualquier otro niño por más que no paguemos la cuota porque mi hija nada mi hija nadadora y nada por el colegio entonces bueno ahí se genera las cuestiones también con estas chicas que son estas señoras actrices que son increíbles la profe lu fue mi profe por eso le digo profe hasta ahora verá diana es mi colega del estándar para la que admiro es mi es mi némesis del estándar porque nosotros dos decimos que somos la mejor estandapera del país entonces hay una competencia y entre ella y yo pero y las demás chicas que son grosísimas belén que es compas de ustedes acá una divina también nati nevia maco cacabelo a la que admiro amo cario tazú y bueno ya hacemos esto verdad que es realmente un año les juro chicas de entrar en un mundo y salir después así descargada porque te reí de todo te identificaba así esa es mi mamá esa es mi tía esa es mi abuela esa era mi profesor soy yo un poquito pero porque las mamás generalmente dicen de dónde ustedes sacan estas ideas y nosotros de los chats de whatsapp del colegio ahora porque te juro que mucho salió de ahí así con diálogo y todo claudia nosotros estuvimos presentes en la conferencia de prensa en una parte diana llegó a comentar de que el público básicamente decidió que tu personaje tenía que estar presente en esta en esta vez en esta versión de la obra y que básicamente vos conquistaste con todo el carisma de ese personaje el público en los que veían en la webserie entonces te quiero consultar cómo te sentís con ese personaje y ahora estar entrando en ese grupo que ya estaba formado antes cuando cuando me convocaron en realidad no sé les cuento una interna verdad ellas están súper tranquilas empezamos en los ensayos en tal y yo les decía bueno pero dale pásenme ya el libreto no no pero es el mismo de la otra vez sí pero yo no estuve les digo verdad o sea que me pasaron retarde el libreto porque ellas asumieron que por la serie web ya sabía ya toda la movida de la obra de teatro entonces de repente yo un día le agarro a diana y le digo diana yo no voy a estar en tu obra sin me pasar el libreto pero claudia lo que te preocupa y luego yo no estuve en la obra me dice y ahí recién me envía y yo así no puedo creer por suerte eran así unas intervenciones bien puntuales porque el personaje como que tiene su 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 ecosistema también las cosas que dice lo que se mueve verdad y nada después ya fueron como bocaditos que fuimos metiendo ya es que con la comedia porque mi personaje puede jugar muchísimo o sea mi personaje está está ahí la gente empatiza sí o sí conoces a alguien como ella entonces da gusto verá fantástico yo me sentí muy muy contenta por esa recepción de la gente también y lo que dio gusto también claudia fue la conferencia de prensa y las las cámaras de américa estuvieron presentes entonces quiero que veamos este material divertidísima peligrosa carcajada hilarante diversión caos divertidísima américa tv presentes en la conferencia de prensa de lo que va a ser esta obra migrado es un peligro una propuesta que ya vino hace años pero ahora más problemáticas y más conflictivas vamos a conocer a todos los personajes y un poquitito de lo que va a la obra estamos con la estrella de américa noticias que vuelve a la actuación como te sentí belé como están todos la mi familia américa que está acá presente gracias por estar yo estoy súper feliz después cuatro años y medio estoy pisando las tablas de vuelta lastimosamente por la pandemia paró todo y bueno ahora empezamos empezamos y ojalá que no pare más porque esta es una de mis pasiones imagínate que una de mis mejores amigas son maco diana y todas ya nos hicimos muy muy amigas y son comediantes espectaculares estas chicas hablan y ya te reís contanos así un chiquitito sin hacer mucho spoiler de lo que es tu personaje ella es una mami fit correctita competitiva pero en el transcurso de la obra te va a dar cuenta que no es tanto así así como los demás personajes que cada una tiene una personalidad diferente y que eso hace el atractivo porque es tan real como la vida misma estoy feliz porque es un bebé nuestro y de maco que somos las autoras del texto nos inspiramos en mamis de nuestros diferentes grados en nosotras mismas en las pobres profes que acá tienen atragantadas cosas que decir y no pueden entonces si quieren reírse de nuestras desgracias de nuestra felicidad de todo lo que nos pasa en la vida como madres y también a los que no son maridos para hijos hermanos padrinos vecinos heredia y cómo se dio la colaboración para escribir con maco arranqué escribiendo yo y enseguida le pedí a maco su colaboración porque para mí escribir entre dos es mucho más rico las ideas toman más formas como que se impulsan y ahora lo que hicimos fue como tuvo tanto éxito en la serie web migrado un peligro donde estaba claudia espinola como la cantinera yesenia le incorporamos a yesenia a nuestra obra si personaje es la profe la que más sufre que tiene que aguantar viene ella a tener que lidiar con las mamás a las que tiene que educar porque ellas no son capaces de venir ya educadas al colegio y no educan tampoco a su criatura y la profe tiene que contenerse pero después explota y se va toda la vez maco también formar parte de la autoría de esta obra que tal te sentís después de haberla presentado hace cuatro años atrás volver ahora ya una semana del estreno y la verdad que estoy con muchos sentimientos encontrados porque hace mucho que tampoco subo las tablas es la verdad que una pasión es adrenalina emociones y esta es mi ópera prima con la coautoría de diana frutos todos los ensayos morimos de la risa demasiado divertida la obra nos sentimos demasiado felices de poder reestrenar en la pandemia volvimos con la serie web de migrado verdad exitazo con 13 episodios ahí también se sumó al libreto o al guión mejor dicho claudia espinola con el personaje de yesenia entonces siempre estuvimos conectadas somos un grupo de amigas muy lindo estamos acá para estrenar en 10 días no queda nada así que muy ansiosas por eso mi personaje es esa mamá perdida que no sabe si ella llegó al colegio correcto si está en el grado del hijo correcto la que es muy religiosa de repente y es muy incoherente en otro aspecto de su vida esta mamá que es bien recibida en los grados la mamá querida ella tampoco tiene problema con nadie pero es una mamá perdida entonces ahí tiene su conflicto ella verdad claudia como te sentís que después del éxito de esa serie web te pidieron que vayas a las tablas fue inesperado para mí yo pensé que terminaba y con el tema de la de la serie web pero lo cierto y lo concreto es que la historia es tan buena y es tan recurrente y sucede siempre que era cuestión de tiempo que vuelva a hacerse a mi condición ya es diferente porque un colegio mamis chuchis de una cuota altísima y de repente cae una una mamá que tiene hija becada y que encima no está no sea chica tan fácilmente aunque no tenga la misma clase social entonces ahí lo que se pone simpática la cuestión verdad tuviste la oportunidad de aportar quizás con algunos diálogos en el guión me odian de hecho de verdad si vos contás tengo como 10 intervenciones y yo le dije en serio esto es lo que van a hacer es por esto usted tiene acá mi cara en su cartel mejor no nosotros sabemos que eso se va a multiplicar por tres no te preocupes entonces cada que hacíamos ensayos y ensayos yo te tiraba los famosos bocaditos y si les gustaba a las autoras y al director y a las compañeras que daban por eso lo que tienen mis compañeras son tan talentosas ninguna por ejemplo es nueva y creo que yo incluso soy la más nueva y verá entonces se crea el ambiente correcto para jugar jugar un montón y de ahí salen un montón de cosas que realmente van a estar buenísimas se van a ver en la obra estamos a 10 días del estreno estoy más que emocionado feliz orgulloso y realmente para mí es un honor esta oportunidad que me dieron las chicas de dirigirles y de dar un poco mi visión para esta obra ya la habíamos hecho en el 2018 y es realmente una evolución de alguna manera para mí en el 2018 fui el asistente de dirección de esta obra y ahora este año me toca hacer el director entonces estoy emocionadísimo como es trabajar con este grupo de mujeres que son tan conocidas en el mundo de la comedia todos los ensayos es un cabo de risa realmente me gusta mucho me sentí también muy respetado muy escuchado ella realmente me acompañan respetan mucho todo lo que yo propongo y es para mí un orgullo tenerle justamente a estas siete mujeres de la comedia con tanta trayectoria escuchándome haciendo lo que yo les digo realmente es muy gratificante y bueno los nervios y la emoción a flor de piel para el estreno que es este 27 de septiembre en el teatro latino les quiero invitar a que vengan a migrado es un peligro migrado es un peligro los viernes y sábados a las 21 horas los domingos a las 20 horas prometemos risa le prometemos diversión se van a sentir identificados van a vivir un poquito lo que nosotros vivimos sobre el escenario porque van a ser parte de lo que está sucediendo allí arriba grosas del teatro nacional grosas del humor y de la comedia realmente esta es la obra de la temporada primavera que nadie se puede perder les esperamos en el teatro latino con migrado es un peligro américa gracias por venir y le mandamos también un gran abrazo a rodrigo campos el realizador de este material y sabes que me gusta claudia que se nota que son amigas que son un grupo de amigas muy unidos somos buenas así somos amigas y nos conocemos hace mucho ya y se genera una confianza y porque lo que yo también destaco de esta obra y le quiero decir a toda la gente que nos está viendo y porque es una invitación para que para que vayan a verla es que son vivencias demasiado reales de las mamás verdad nosotros de repente usted ninguna acá tenemos hijos creo no 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 que asumir tampoco verdad yo tengo un gato verdad pero un gato bandido si me hace un gato problema bueno pero bueno hay cosas que las mamás experimentan verdad que de repente por dedicarse muchísimo a los hijos a los chicos a las otras actividades claro la cabeza te empieza a hacer cosas verdad como que no llego a tiempo confundo ayer más bien no se había ido mal al colegio para una reunión y ya hizo lo toda una historia para que vean que es de verdad dijo ahora y tenemos así tenemos una mamá que está que se pasa la vida en el gym tenemos una abuela que encara la crianza del nietito tenemos una mamá súper perdida tenemos una mamá zen holística de gana tenemos una mamá abogada que se lleva todo por delante después a mi personaje también como ya que ya les hablé un poquitito y son esas cosas verdad lo que le dan los colores a la obra uno sí o sí termina viendo y queriendo a estas mami y entendiendo muchísimo de la perspectiva también maternal del asunto y la profe que la profe es la que le pone literalmente la voz a todas las quejas que han tenido pero durante años las profe y no pueden decir y le dan este espacio arriba del escenario es fantástico claro comentarnos un poco más de cuántas funciones va a tener la obra los días donde puede adquirir las entradas también los horarios nosotros vamos a ir hasta el 20 de octubre esa es una primera tirada verdad después probablemente vayamos más también si es que obviamente la gente acompaña y quiere ver pero el estrenamos este viernes 27 ya o sea el siguiente si el 27 y las funciones de los viernes y los sábados son a las 21 los domingos saben el horario de teatro que es un poco antes entonces a las 8 o sea las 20 horas las entradas ya pueden comprar en tuti también verdad tuti.com.pi y hay varios sectores para elegir verdad yo les recomiendo que que vean que vayan un poquito porque la obra sucede muchas cosas en un mismo momento entonces vayan a un lugar donde puedan estar mirando todo sí porque porque hay cosas que después en al final se dan cuenta y vos decís no pero en qué momento pasó y bueno y estaba sucediendo así que esas son también yo ya chismecitos que le cuento verdad pero pero eso sí genial y vayan a comprar las entradas están accesibles tenemos precios de anticipadas sí con con importantes descuentos también entonces ahí en tuti se van a enterar de todo o en arroba migrado es un peligro donde estamos tirando constantemente toda la info también te agradecemos muchísimo claudia por acompañarnos a ustedes a ustedes gracias y les espero bien nos vamos y o si ya está vamos y o si vos tenés que ir también al instagram arroba migrado es un peligro ahí tenés mucha más información y la próxima semana vamos a seguir hablando con todas las actrices porque en serio esta obra promete demasiado estreno el 27 de septiembre en el teatro latino